Vaya usted a saber cómo comenzó esta historia de amor que parece que nunca acaba. Vaya usted a saber por qué, por qué comenzó, quién lo inició y por qué está así en punto muerto de hace tiempo. Vaya usted a saber por qué saber es algo que puede venir o que nunca lo vas a entender. Vaya usted a saber. Vaya usted a saber por qué saber es algo que puede venir o que nunca lo vas a entender. Vaya usted a saber.